Cada día utilizamos decenas de dispositivos eléctricos y electrónicos y muchas veces estos requieren de un transformador al cual si bien generalmente no le damos mucha importancia es el componente que nos permite utilizar la electricidad de una manera más controlada ya que si conectamos nuestros dispositivos directamente a un enchufe no tendremos buenos resultados y más aún estos mismos componentes hacen posible obtener en nuestro hogar electricidad que fue generada probablemente a decenas de kilómetros de distancia. En términos generales un transformador está compuesto por dos o más bobinas de diferentes características componentes que tal como vimos en un capítulo anterior son capaces de generar un campo magnético cuando pasa una corriente por ellos y también inducir una corriente cuando son afectados por un campo magnético en variación entendiendo esto un transformador se compone simplemente de un bobinado primario que al recibir una corriente alterna inducen un campo magnético que varía continuamente y un bobinado secundario que al interactuar con el campo magnético de la bobina primaria induce una corriente alterna de salida el principal resultado de esta configuración es que podemos reducir o aumentar el voltaje de salida dependiendo de cómo están construidas las dos bobinas además de permitirnos reducir considerablemente las pérdidas de energía cuando transmitimos electricidad a largas distancias pero hay mucho más que eso en este capítulo veremos cómo funciona un transformador pero antes quiero agradecer a PCBWay por auspiciar este capítulo PCBWay ofrece una amplia gama de productos incluyendo PCBs estándar y avanzadas, circuitos impresos flexibles, montaje, plantillas y el diseño de las PCBs y además al registrarse obtendrán un vale por 5 dólares con el cual podrán comprar sus primeras 10 PCBs completamente gratis así que échenle un vistazo a su página web en primer lugar debemos entender por qué los transformadores funcionan con corriente alterna y no con corriente directa esto ocurre debido a la ley de Faraday, la cual en términos simples nos indica que para que se induzca una corriente en un conductor el campo magnético debe estar variando en el tiempo, ya sea aumentando o disminuyendo por lo cual si utilizamos corriente continua el bobinado primario va a generar un campo magnético que eventualmente va a dejar de crecer y ser constante en el tiempo y como consecuencia el bobinado secundario solo va a inducir una corriente al principio pero una vez que el campo magnético sea constante simplemente dejará de inducir una corriente entendiendo esto analicemos un transformador más cercano a la realidad durante este vídeo nos centraremos en un transformador del tipo acorazado que consta de un núcleo laminado de tres columnas cuyas bobinas están enrolladas en la columna central la posición de las bobinas es un poco distinta a lo que habíamos visto antes pero recuerden que mientras el campo magnético del bobinado primario llegue al bobinado secundario todo va a funcionar básicamente igual por el momento centrémonos solo en las bobinas más adelante nos enfocaremos en el núcleo laminado en este caso particular la bobina primaria es la que se ubica en el centro mientras que la bobina secundaria de mayor voltaje se encuentra en el exterior por motivos de seguridad pues es preferible mantenerla lo más alejada del núcleo para evitar que entren en contacto una de las características principales dependiendo de la aplicación en la que utilicemos el transformador es la relación de transformación entre el bobinado primario y el secundario es decir que tanto más grande o pequeño es el voltaje de salida respecto al voltaje de entrada esta relación depende principalmente de la diferencia entre la cantidad de vueltas de las dos bobinas aunque para no complicarnos supongamos que la cantidad de vueltas en el bobinado primario va a ser constante si al agregar una única espira estaremos induciendo un pequeño voltaje de salida al agregar una segunda espira vamos a obtener como resultado el doble de voltaje ya que básicamente estaremos conectando dos fuentes de voltaje en serie exactamente igual que cuando ponemos varias pilas en serie de esta forma si tenemos menos vueltas en la bobina secundaria que en la bobina primaria el voltaje de salida será menor si la cantidad de vueltas es igual el voltaje será igual y si la cantidad de vueltas es mayor el voltaje será mayor es una relación bastante simple de hecho podemos aplicarla de manera inversa pues si sabemos el voltaje de entrada y el voltaje de salida podríamos estimar la relación entre la cantidad de vueltas y más aún además del voltaje la corriente de salida también variará pero de manera inversa una forma fácil de recordar esto es recurriendo a la ley de conservación de la energía si aumenta el voltaje en algún lugar tenemos que estar perdiendo específicamente esta conservación se da cuando calculamos la potencia nominal de cada bobina la potencia nominal que se mide en watts es igual al voltaje por la corriente por lo tanto la única forma de que la potencia se mantenga constante y se aumente el voltaje al mismo tiempo es reduciendo la corriente lo cual además afecta directamente otra característica de los transformadores que es el diámetro de los cables utilizados en cada bobina pues al reducir la corriente podemos utilizar cables más delgados sin preocuparnos de que estos se derritan en teoría podríamos usar el mismo diámetro pero recuerden que menos material significa menos peso tamaños más compactos y obviamente menos costos de materiales para las empresas que los producen lo cual es aún más importante cuando estamos hablando de transformadores de alto voltaje así que no tiene sentido hacer los cables más grande de lo necesario esta misma diferencia en los diámetros significa que en caso de que tengamos un transformador en el cual no conozcamos qué terminal corresponde a qué bobina ya que generalmente están cubiertas podríamos medir ambas resistencias y deducir que la que es menor corresponde a la bobina con menos vueltas pues como vimos en el capítulo de las resistencias un mayor área transversal y un menor largo significa una menor resistencia ahora volviendo un poco al tema de la conservación de la energía en un mundo ideal la energía entregada por el bobinado primario sería igual a la recibida por el bobinado secundario sin embargo en el mundo real esto no es así pues existen múltiples pérdidas como pérdidas en la transferencia del flujo magnético caídas de voltaje en los conductores que componen la bobina y pérdidas por calor entre otras y es precisamente para solucionar estos problemas que se utiliza un núcleo en los transformadores siendo el material que lo compone el factor determinante en el efecto que producirá esto debido a una característica fundamental de los materiales conocida como permeabilidad magnética y que en términos simples nos indica la capacidad de cada material para afectar y ser afectado por un campo magnético para que se hagan una idea solo con cambiar un núcleo de aire por un núcleo de acero el flujo magnético que pasará por las secciones de acero será entre 2.000 y 6.000 veces más fuerte que con el núcleo de aire con lo cual aumentaremos considerablemente la corriente inducida en la bobina secundaria aunque tengan en cuenta que sin importar que tan alta sea la permeabilidad del núcleo jamás vamos a obtener como resultado una potencia de salida mayor que la de entrada pues existe un fenómeno conocido como saturación magnética en la cual superado un cierto límite de magnetización de los materiales se hace cada vez más difícil seguir aumentando hasta aquí suena bastante bien ya que aumentamos el flujo magnético sin embargo al utilizar un núcleo nos encontraremos con nuevos problemas el primero de ellos son las corrientes parásitas o corrientes de Foucault un núcleo de acero además de tener una alta permeabilidad magnética es un material conductor y aun cuando éste se encuentra aislado eléctricamente de los bobinados el campo magnético de la bobina primaria va a inducir corrientes en el núcleo al igual que lo hace en la bobina secundaria claro estas corrientes no van a ir a ningún lado porque estamos hablando de un bloque de metal que forma un circuito cerrado pero aún así los electrones van a estar fluyendo en su interior y como ya hemos mencionado anteriormente una corriente genera un campo magnético el cual por cierto según la ley de Lenz se va a oponer al campo magnético que la generó en primer lugar en pocas palabras estas corrientes parásitas van a estar afectando negativamente la eficiencia de nuestro transformador pero aún podemos hacer algo para controlarlas y de hecho la solución es bastante simple si no queremos que haya corrientes en el núcleo la forma más fácil de detenerlas es oponiendo una resistencia literalmente buscar un material que posea al mismo tiempo una alta permeabilidad magnética y un alto coeficiente de resistividad una de las soluciones más comúnmente utilizadas son las láminas de acero con pequeños porcentajes de silicio alrededor de un 4% las cuales además están aisladas eléctricamente entre sí es decir no sólo el material posee un mayor coeficiente de resistividad sino que además su diseño de láminas disminuye la sección transversal la cual es otra variable que aumenta la resistencia de un componente en definitiva redujimos lo más que pudimos las corrientes parásitas aunque cabe destacar que en este proceso al oponer una resistencia al movimiento de las corrientes se generará un aumento en la temperatura del material y de hecho mientras más altas sean las frecuencias de oscilación del campo magnético mayores serán las pérdidas el segundo problema con el cual nos encontraremos es que la cantidad del flujo magnético presente en el núcleo depende no sólo de la cantidad de corriente aplicada a los inductores en un momento dado sino también del flujo magnético que existía previamente en el núcleo esta propiedad es conocida como histéresis y podríamos entenderla como una inercia del núcleo al cambiar la dirección de su flujo magnético o un gasto de energía que debemos realizar para que éste se reoriente por suerte los núcleos de acero y silicio también poseen pérdidas por histéresis mucho menores que un núcleo de acero común por lo cual son ideales para una gran cantidad de aplicaciones además de ser relativamente baratos de producir sin embargo poseen una alta densidad lo que provoca un aumento en el peso de los transformadores y además cuando se trabaja con frecuencias que superan los cientos de miles de hertz las pérdidas por corrientes parásitas y la temperatura generada como consecuencia de su disipación superan los límites aceptables para aplicaciones que requieran de una fuente de corriente alterna de alta frecuencia existen otros materiales como por ejemplo la ferrita que es un material cerámico ferroso no conductor es decir no se ve afectado por las corrientes parásitas sin importar lo altas que sean las frecuencias además de ser menos denso que el acero sin embargo suelen poseer una menor permeabilidad magnética toda esta información es solo referencial pues existen varias aliaciones con diferentes cantidades de cada elemento y por lo tanto diferentes permeabilidades magnéticas, coeficientes de resistividad, densidad, efectos de histéresis y por supuesto también diferentes costos es decir no hay un núcleo que sirva para todos los contextos de hecho pueden existir casos en los que ni siquiera queramos utilizar un núcleo como en las bobinas de Tesla después de haber hablado de todas estas problemáticas y diferentes pérdidas que ocurren en un transformador seguramente deben estar pensando que no deben ser muy eficientes para transferir energía desde la bobina primaria a la bobina secundaria sin embargo estos logran llegar a eficiencias superiores al 95% un valor extremadamente alto si lo comparamos con la transferencia de energía en sistemas mecánicos donde el roce entre las piezas genera pérdidas mucho mayores pero tal como les comenté al principio del vídeo los transformadores no solo cumplen un rol en la transformación de energía para poder utilizarla en diferentes dispositivos también son extremadamente importantes para transmitir energía a largas distancias lo cual por cierto tiene una estrecha relación con una batalla épica entre Thomas Edison y Nikola Tesla y como terminamos utilizando corriente alterna en todo el mundo pero claramente eso será un tema para un próximo capítulo si consideran que el trabajo que hago vale la pena recuerden que pueden apoyarme mediante Patreon a hacer más y mejores vídeos o también seguirme en mis diferentes redes sociales nos vemos en un próximo capítulo